HACE DOS AÑOS HICIERON HISTORIA JUNTOS EN BROADWAY, CUANDO POR PRIMERA VEZ DOS ACTORES NACIDOS EN MÉXICO ESTELARIZARON UNA DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES DE TODOS LOS TIEMPOS, CHICAGO. HOY SE UNEN DE NUEVO EN EL MUSICAL CON UNA BREVE TEMPORADA EN EL ARCH CENTER DE MIAMI, EN DONDE ANOCHE ARRANCARON CON UN LLENO TOTAL. ES UNA OBRA QUE SE MANTIENE SOLAMENTE POR EL TALENTO HUMANO QUE ESTÁ EN EL ESCENARIO, NADIE SALE VOLANDO, NO HAY EXPLOSIONES, NO HAY EFECTIOS ESPECIALES, HAY MUCHAS OBRAS DE MODA, ALLÁ AFUERA ESTÁ HAMILTON, PERO SI QUIERES UNA PROBADITA DE LO QUE REALMENTE ES EL TEATRO EN BROADWAY, EL TEATRO EN NOVA YORK Y UNA OBRA CON HERENCIA QUE LLEVA MÁS DE 20 AÑOS EN CARTELERA RONPIENDO RÉCORDS, DEFINITIVAMENTE CHICAGO ES UNA OBRA QUE ES ATEMPORAL. HABÍA. JAIME TIENE UNA EXPLOSIVA QUÍMICA CON BIANCA, QUIEN LLEVA 16 AÑOS DÁNDOLE VIDA A ROXY, UNO DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE LA OBRA EN LA QUE SOFÍA VERGARA TAMBIÉN LLEGÓ A PARTICIPAR HACE ALGUNOS AÑOS. A TI NO TE TOCÓ CON SOFÍA VERGARA, CIERTO? NO. YO ESTABA EN MÉXICO SIENDO A LA NOVISA REBELDA Y RECUERDO MUY BIEN CUANDO SAÍA QUE NO ME TOCÓ. TÚ? NO, NI MANERA, YO POR QUE ES MUY AMIGO MÍO, NO LO PODÍA VER EN HAMILTON A NEVA YORK PORQUE YO ESTABA HACIENDO CHICAGO EN ESTE MOMENTO Y POR FIN CUANDO TUVE MI DÍA LIBRE DE CHICAGO EL YA HABÍA SALIDO DE HAMILTON Y Pero ahorita viene fuerte, hay mucha creatividad, hay mucho poder, hay mucho poder de voz. Vengan al Art Center, aquí estamos del 8 al 13 de mayo presentándonos en Chicago. Bianca Marroquín y un servidor, espero que no se la pierdan. Con cuenta en mano, jugando béisbol, así captamos a José Ron, quien además de ser un amante de los animales y disfrutar de los paseos al aire libre, también nos resultó un gran deportista.